La agricultura urbana que incluye varios cultivos para mejorar el acceso a alimentos frescos para las comunidades y centros priorizados recibe una atención esmerada en el territorio. Con producciones que estarán encaminadas a los centros priorizados de salud pública y el consumo social en la venta mediante los puntos nuestros. Tenemos como prioridad ahora la producción de la lechuga de fin de año que como ustedes saben se ha convertido en un plato prácticamente imprescindible en la mesa de los cubanos sobre todo en las festividades por esta fecha. Para el desarrollo del trabajo aquí contamos también con el apoyo de los compañeros del INDER que diariamente se vinculan con nosotros y nos hacen un gran aporte aquí en la que es la limpia, la siembra. La agricultura urbana sirve para el consumo propio y garantiza el abastecimiento básico de alimentos y bienes necesarios para la subsistencia de las familias. Humberto Arzuaga, en directo.